bueno el día de hoy pues como está don lino? aquí mía de donde venía? del terrenito y como va la cosa ahí? ahorita está emparejando la tierra adentro ah pero no hay selectos todavía? no todavía no, yo le dije al don temprano pero me dijo que esta no puede entrar porque llovió bastante ayer el camioncito no sube la trepada tal vez en la tarde si va a ser el lunes puede verte emparejando no hay más que hacer que sea eso yo cuando me llevo el selecto lo voy a entrar para adentro y voy a echar la capa selecto y darle al nivel del que se dejó del piso no hay más que hacer doña misha no ha ido a ver a su papá? ahorita no el domingo, jueves, mañana son ocho días porque ya no está lleno? no está o ya no da permiso a don lino? pues la verdad para no ver problemas en la casa es mejor evitar ajá el domingo todavía sí ya sí no ya no, los dos hemos ido pero el domingo no fue él porque no me acuerdo que tenía que ir a hacer yo trabajo también a la casa ajá pero luego no fui yo ahorita no he ido ahí sí se fue el domingo o más tarde voy a ir o mañana no sabes porque a veces uno dice master voy a ir y al rato un chorro de agua no puede salir uno y como que sí tiene ganas mire como está el sol mire yo cuando venía de la nueva se miraba unas relámpagas así en seco ajá en seco le digo yo a Celia Celia miraba le digo cuando vamos viendo al ratito aquella negrura para arriba y para arriba y para arriba cuando vimos se descuració el cielo y ya venía la agüita cabal y un rato se viene el agua bueno pues mañana o pasado es por ese motivo se cruza el pico bueno Celia va a ser creo que su primera entrega que se comunicaron con ella y pues no sé sí para quien es si es para la Michi o para la Griselda o para un Lino para quien sea bendito sea Dios como digo yo aquí yo de mi persona pues yo no le guardo envidia a nadie a nadie 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 aquí nadie nos envidia porque todos estamos trabajando si 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 le dan su bendición bendito sea Dios ajá porque todos tenemos derecho a la vida a recibir una bendición que el ratito menos Dios lo concede te llega uno bendito sea Dios también para quien sea gracias a Dios ajá entre voy a hablar pues es tu turno bueno fíjese que a mí me escribió una suscriptora este me mandó para que yo para que hiciera lo que ella me dijo verdad ajá y pues yo como he dicho que trato de hacer las cosas tal como me dice y si se hace para ella un poquito doble yo mando y me empezó a explicar a explicar aquí mire don Lino aquí están todos los mensajes que ella sí pues yo no miro me mandó jajaja no mucho miro ni puedo leer me mandó un montón de mensajes que como tenía que hacer las cosas entonces yo lo hice tal como ella me dijo y me pidió favor que se lo entregara a don Lino ajá o sea que eso no es ni para la como se llama es para don Lino sí es para don Lino ajá me dijo que le hiciera el favor de entregárselo y que no la mencionara solo dijo que era una suscriptora y que le deseaba mucha suerte la recibe no yo te digo a vos sí porque después empiezan los problemas mira al lado pasaba un brasier venía y ay no yo no te peleé por eso no pero yo te digo a vos si lo recibo o no lo recibo ya te lo mandaron recibido si vos me decís no la duda madre de señora Michi para ver que es sí tal vez es un calzón pues a mí me suena casi igual que la cajita es igual casi pero no es la misma y si es una tanguita para la Michi no es la misma si no es ah si es una tanguita para la Michi sí si es una tanguita para ella si es una gorra así como la que la vez pasada me mandaron dos gorras a mí ajá esta creo que es buena y la otra la azul ajá que venía ahí para mí y ahí pues va a ver la suscriptora cuando usted que usted ya se la estoy entregando más que todo usted la recibe o no la va a recibir o no sé y ahí se va a dar cuenta a ella que lo hice tala como ella me dijo está bien la recibo pues ya le pedí permiso a mi mujercita y ella dijo que sí sí y ella dijo que antes de abrirla que le deseaba mucha suerte y éxito en lo que usted pueda hacer dijo está bien muchas gracias pues pues como dijo la suscriptora no dijo si no no solo dijo que era anónima dijo que si no la iba la iba a maltratar doña Michi no sé por qué no ella ya le prohibí que maltrate a la gente porque ya vio que es lo que pasó la otra vez sí se suena muy feo a ella no le gusta ver dice que estén discutiendo o que se enojen dice o algo dice por eso dice ella que le desea mucha suerte pues muchas gracias que Dios me la bendiga va por este regalito que que me ha mandado muchas gracias Dios lo multiplicará a ella en grande manera va de taparlo puede tiene gato pues si me acabo así un montón y no se mira que te mató pues sea lo que sea pues si tiene curiosidad viste ni yo no he visto porque con la celia fue el que hoy le trajo para concederte tu deseo o lo voy a esta parte la cosa la duda el gato lo mató no sé como dice la el araje mi mulequito jajaja esto si no me gusta a mi esto si no me gusta a mi ¿qué es? esto si no me gusta a mi ¿qué es? esta gente se equivocó jajaja 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 ¿qué es? el niño se ríe el niño se ríe jajaja ay no mira cinco puros cinco puros todo gracias son regalitos que le mandan a uno ya viste como te vieron que mi mamá es el puro hoy ¿será que por eso lo hicieron? por eso pues y por qué más yo me sorprendí cuando me pidieron eso y yo no sé nada mire pues mire pues yo madre usted sabe que no sé si se recuerda que era el final mi papá que en paz descansa yo estaba pequeñito así como el nene del de la vicenda pero me acuerdo ya que él él tenía una su pipa le llamaban cortaban unos 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 como le sacaban las medidas le hacían un ojito le ponían un palito con ojito de tarro y el esposolado él le usaba puro lo esposolado y todo el momento le echaba y él encendía y comenzaba a fumar pero a su vez no le faltaba eso ajá y cuando se le quemaba esa cosa entonces el puro se ponía ¿y a usted por qué ella decidió mandarle eso ¿puedo mir? Pues no sé, porque la verdad, hubieron, como dos veces que sí me eché mi purito de esto, pero, claro, para distraerme, no es que porque yo sepa algo que yo sea un grupo. Yo como a mí se me hizo feo, va a estar preguntando detalles, o por qué. No, yo no sé nada de cosas así. Oye, a Michi, cómo se le queda viendo, mira, olía. Yo pensé que era alguna panguilita. O algo, otra cosa, otra cosa que tuviera más importante, pero puro, ¿por qué te mandan eso? Saben que me vieron acá, te mando puro. O fuera otro regalito, madre. Sí, yo me sorprendí, va, como les digo, yo no me gustó preguntar detalles, ni por qué, o para qué. De todos modos, aquí estamos para lo que la gente nos quiera juzgar, si nos juzga bien o mal, pues gracias, mamá. La verdad es que para mandar eso, gastó también, hermano. Pero un niño, pero puro. Sí, como me eché mi puro cada día, ¿se acuerda? Pero, que yo sepa algo, alguna cosa, maña, no sé. La maña que tengo es de comer, sí. Ay, no. Dale la cabeza con esto. Este Brian también. Es abrojo el olor, sí. Puro tabaco, ¿ah? Sí, puro tabaco, pues rechazo. Ah, rechazo. Sí. Esa es la hoja que dejan tirada en la tabaquera, que ya no la recoge. Yo pensé que alguna cosa que te iba a servir a vos, así como se mandó aquella señora que te mandó a regalar las hojas, mamá. Pero, ¿por qué mandaron puro, pues? No, así le digo yo a ellos, pues. Y a mí se me hizo feo preguntarle detalles a la señora, va. Que por qué quiere eso, para qué, o cómo. No, me dijo, solo donde le dije yo, ah, vaya, le dije y me dijo, solo dígale que le deseo suerte y éxito. Se hubiera mandado su nombre que le hume el puro olino a ella. No, para qué, si no, no puedo. O sea que usted solo para los videos estaba haciendo eso de fumar el puro. Y casi que se yo, pues, ¿verdad? ¿Por qué dijo la señora, que se recuerdan ya no de mí, de que tenía esos aceitillos y que usted estaba haciendo una oración? Ah, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, me dijo la señora. Pero, ¿por qué? Hasta solo ella no le llamé, porque como, con eso que no tengo teléfono. Eso era porque nada, nada más, que yo sepa algo malo, ¿qué? No. Lo que sí, lo que sí tengo en mi mente es el temor a Dios, ¿verdad? Porque así, con Dios no se puede, ya. Yo no voy a hacer, pongo que tengo temor a Dios y me voy a aprender cosas malas, ¿verdad? Jamás lo haría yo. No. Pero como, está bueno que la gente, gracias porque se preocupan por mirar, no sé. Por, unos se preocupan bien, otros mal, pero esto va a ir en la vida, ¿verdad? Pues sí. Sí, gracias por, por este obsequio que, igual que lo salgo. A la cajita sí la voy a guardar. Muchas gracias, donde quiera que se encuentre.